El viernes 27 de julio llovió todo el día en la ciudad de buenos aires y mientras todo el mundo Estaba ocupado hablando de cosas irrelevantes como el eclipse total de la luna más largo del siglo Nosotros la gente de Creepy Cookie hicimos una hora de fila en la interperie para tener un buen lugar dentro del teatro Se vendieron dos tipos de entradas para el evento, la general y la VIP La diferencia era sencilla, la entrada VIP valía más dinero porque los que la compraban tenían el privilegio de ingresar antes al teatro Para poder estar más cerca del escenario y también podían tocar a las idols en un high touch Apenas entramos vimos un pizarrón donde podías pegar un post-it con una pregunta para las chicas de Dreamcatcher Creo que nadie entendía si mi intención era escribir en español, en inglés, en coreano Yo la verdad es que no entendí ¿Por qué no te entendías? El público en su mayoría eran adolescentes mujeres que gritaban por todo lo que sonaba en los parlantes Por lo menos en Argentina Dreamcatcher es un grupo con muchas fanáticas Yo siempre creí que los insomnios en su mayoría eran hombres, pero se ve que me confundí Cuando entraron al escenario toda la gente gritó muy fuerte Estaban todas de rojo y después de bailar dos canciones hablaron con el público y se fueron presentando una a una La gente aplaudió a todas Dami fue la última y la más aplaudida Los insomnios de Argentina quieren mucho a Dami Después bailaron dos canciones más, hasta que llevaron al escenario el pizarrón con los post-it con nuestras preguntas Fue divertido, eran simplemente ellas comunicándose con sus fanáticos Creo que el público estuvo bastante bien Dejaron que hablaran y solo gritaron luego del traductor, porque bueno, se gritó mucho Escuché a una chica del público cerca mío emocionada porque habían tocado su pregunta Esa fui yo Esa parte fue muy divertida Era como ver a Amiga jugar, porque bueno, más que responder preguntas Hicieron las mismas cosas que se ve que hacen los idols en programas de televisión Bailaron setsis, hablaron en español, sonreían a la cámara Envían corazones para todos lados Todas eran muy adorables Uno siempre las ve por videos, pero también de cerca son perfectas A medida que cada uno hacía algo, se iba del escenario a prepararse para sus presentaciones en pareja Acá cantaron en vivo, además de bailar Yo pensé que iban a hacer Havana, pero no lo hicieron La última y tan grande fue Shihyeon, que fue la única que se presentó sola Ella fue mi favorita Como yo no soy tan fanática como para conocer los jipeos y los chistes internos Me gustó más verla a esa cantar que a Hugh y Handong tocando De verdad, como que le puso mucho sentimiento Me di cuenta que las chicas disfrutaban de lo que estaban haciendo Ahí me di cuenta de que esto no era un recital cualquiera Era un concierto de K-pop Y significa mucho más que las canciones que cantaban o bailaban Antes de ver a Dreamcatcher en vivo, yo solo escuchaba de vez en cuando sus canciones Creo que algunos covers de Dreamcatcher son muy buenos y que de hecho mejoran la canción original Como Lucky Strike, que es mejor que la versión pop de Adam Deleving Bueno, en definitiva no eras fanática de Dreamcatcher Sin embargo, ahora puedo decirte cosas como que Demi es una chica tímida y adorable Que parece que se transforma en momentos de rapear y bailar Puedo decirte que Sua es una chica inquieta con mucha energía y muy extrovertida Que baja del escenario riendo y que salta por todos lados Yo sé que Gaiyon es la más grande del grupo La más pequeña, pero sé que sin embargo sabe cómo actuar sexy Puedo contarte de cómo Gaiyon, la mujer más hermosa del planeta, se come a sus fanáticos Hoy puedo decirte lo lindas que son Puedo decirte que conozco a Dreamcatcher No sé si exactamente ahora soy una fanática No creo que pueda presentarme como Lola la insomia Pero la verdad es que, sin considerarme parte de su fandom Las chicas lograron transmitirme felicidad Creo que eso no lo puede negar nadie Pese a ser una banda con un concepto oscuro Detrás de todo rock de sus canciones Había un grupo de chicas tiernas y queribles que disfrutaban de estar en el escenario Estas chicas vinieron desde la otra punta del planeta hasta acá Y al final, yo que apenas las conocía Terminé sintiéndome feliz por verlas a ellas felices La segunda definición de ídolo que Google le da a la gente Es la de una persona o cosa por la que se siente un amor o admiración excesivo Se supone que esas son las idos del K-pop El verdadero trabajo detrás de las empresas de la industria de la música coreana Es construir la imagen de una persona que genera amor y admiración en el público Yo ya sabía todo esto Y fue al concierto pensando que solo iba a haber un grupo más Entre tantos otros sin esperar mucho Fui para conocer cómo se vende música en otra parte del mundo Pero la verdad es que al final me olvidé de eso Yo sobreví en el escenario a un grupo de amigas divirtiéndose A fin de cuentas, uno se olvida del hecho de que detrás de todo esto Hay una empresa enorme que solo busca vender La verdad es que ellas son un grupo de amigas que hacen lo que aman En la otra punta del mundo